salí a las 4 de la mañana de trabajo pues ahora ya gracias a dios rumbo a casita este es un estado el estado de alcance hace poco cayó una gran nevada de como de 7 a 8 pulgadas de nieve ya casi la nieve ya hay muchas partes ya se derritió ahí nada más queda un poquito pues este estado es bien bonito para bien tranquilo para vivir con su familia antes las casas estaban bien baratas una casa así costaba 125 mil dólares ahora pues ya le subieron a todo pero la verdad que muy bonito lástima que ya va a venir la temporada de los tornados pero hasta la época nos mudamos en el 2006 gracias a dios nunca ha pasado nada esa es mi humilde casita que llegamos cuando nosotros la agarramos pues valía 125 ahora pues ya subí un poquito cuídense que dios les bendiga buenas tardes y y y y